La idea de la conferencia de prensa es comunicarle que, bueno, que da las circunstancias que el 31 de octubre vence la concesión de lo que son la explotación de nuestro complejo termal. Se le informó a los propietarios que, bueno, que a partir del 1 de noviembre, el municipio momentáneamente se va a hacer cargo a tomar posesión de lo que es la administración de las termas. Y recordemos que esta concesión fue durante 15 años a la familia Violas, quien ha hecho un trabajo muy bueno, que ha hecho una inversión importante para el desarrollo de las termas. Y, bueno, nos toca en esta gestión tomar esta decisión tan importante y estamos convencidos de que desde el municipio podemos generar una propuesta para poder crear y consolidar lo que es el producto, uno de los productos más importantes que tenemos de manera turística en nuestra ciudad. En base a eso, nosotros hemos diagramado lo que es las licitaciones de los servicios que se van a explotar dentro del complejo, que van a salir la próxima semana o la semana anterior a licitar, que van a ser el restaurante, el kiosco, el spa y, bueno, y algunas otras explotaciones que tienen que ver con temas del bienestar de ahí adentro. Pero lo que significa el complejo en sí, el mantenimiento, el ingreso y el desarrollo turístico, momentáneamente el municipio se va a hacer cargo del mismo. ¿Qué se tuvo en cuenta para tomar esta decisión, intendente? Bueno, nosotros vemos que es importante lo que tiene que ver con el desarrollo que se viene teniendo y la potencialidad que venimos teniendo en nuestra ciudad en materia turística. Nuestro complejo es uno de los más importantes de la costa del Uruguay. Entendemos y creemos que podemos potenciarlo. Tenemos un norte como son las termas de federación y queremos trabajar para poder llegar a igualarlo y a poder tener una posibilidad de que aquel turista que tenga la posibilidad de elegir un destino, sobre todo con las cuestiones de termas, elija San José por encima de los demás. Se me damos a la venta, luego, buenos días. ¿Van a tener en cuenta algún equipo de especialistas para llevar adelante esta gestión municipal de termas? Sí, nosotros ya estamos en contacto con muchas personas que se dedicaron durante todo este tiempo a lo que es el producto termal. También el equipo ha tenido varias capacitaciones en lo que respecta a termalismo y en conjunto con las asociaciones intermedias también se está tratando la temática. Así que el equipo que forme parte del equipo de trabajo justamente del complejo termal va a ser personal capacitado previamente y durante mediante consultorías, pero no se está conformando actualmente un equipo de consultorios que trabaje permanente, sino potenciar el recurso municipal humano que allí se desempeñe. Sí, y la idea también es, digamos, nosotros ahora en base a esto vamos a enviar un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante para, bueno, primero para que nos dé las herramientas para poder administrarlos momentáneamente, trabajar sobre, como dice Ana Vela, sobre la cuestión del trabajador también, que va a pasar a ser un trabajador municipal, crear una mesa consultiva junto a lo que lo venimos charlando ya hace varios tiempos con los prestadores turísticos de nuestra ciudad, la gente del barrio, crear una mesa consultiva que sirva para, bueno, para esto, para diagramar, para planificar, para proyectar lo que es la terma y lo que es nuestro turismo. El barrio que está anexo al complejo termal también es algo que nosotros proyectamos poder incluirlo en un futuro no muy lejano y trabajarlo con ellos, trabajando en conjunto y pensando en el desarrollo completo. Yo creo que San José tiene dos productos importantísimos a la hora turístico, el bañario y la terma, más allá de, obviamente, todos los atractivos turísticos que tenemos, como son los paseos, como son la historia, como es una diferente de desarrollos que hoy tenemos, pero esos dos productos que hoy formarán parte de, digamos, de la administración municipal nos van a ayudar a potenciarnos como ciudad. ¿Cuándo ustedes plantean que van a pasar momentáneamente a manos del municipio de las termas? ¿Está previsto que sean concesionadas nuevamente? ¿Digo, en un futuro cercano? No, no, nosotros lo que planteamos es la administración de las termas, obviamente, entendiendo las circunstancias que estamos atravesando, con un objetivo claramente, que tenemos varios otros complejos que son explotados por municipios, y que es como, por ejemplo, el caso de Federación, y que lo tenemos como ejemplo, y bueno, que creemos que estamos a la altura de las circunstancias. Sí, es importante decir que esta es una decisión trascendental para San José, o sea, pasaron 15 años de las termas, y los sanjosesinos todavía no saben lo que significa que las termas sean del municipio y sean administradas. Si bien uno, obviamente, agradece a la familia Viola, y en especial a Nati, que le puso el hombro en un montón de situaciones a esas termas, y que logró convertirlas en un buen producto turístico, nosotros entendemos que como gestión, por cuestiones que son ajenas a nosotros, que tienen que ver con determinaciones que se tomaron antes, y con elecciones que nos llevaron a ser autoridades hoy de la ciudad, nos toca tomar una decisión, y lo venimos hablando con Gustavo hace un año, y pensando y pensando, y el principal pensamiento de esto es decir, tomémonos el tiempo para ver si nosotros somos capaces, como Estado municipal, de llevar adelante esto. Cuando venza el contrato y la concesión, el 31 de octubre, automáticamente, el 1 de noviembre, esas termas pasan a ser administradas por el Estado. Lo que nosotros no queríamos era tomar la decisión de volver a concesionarlas, cuando concesionarlas, y para que alguien lo tome, significa darle un largo periodo de concesión, sin haber tenido el pueblo de San José la oportunidad de saber si las puede administrar. Y como hay modelos exitosos, y bueno, Anabel ha recorrido últimamente hasta el país, teniendo intercambio con gente de distintos lugares, estuvo hace poco también hasta las Termas de Río Hondo, digo, hay experiencias para decir, uno puede permitirse pensar, y este tipo de decisiones no se pueden tomar de la noche a la mañana, por eso ese momentáneamente está en la frase, vamos a tomarlo porque nos corresponde a partir del 1 de noviembre, pero con la responsabilidad de decir, estamos analizando la situación para ver qué es lo que sucede y qué es lo mejor para San José. Dar automáticamente una concesión no hubiera sido una buena decisión. Dice Intendente, ¿y están y tienen plazo y forma para pedir a la empresa que hoy está trabajando las Termas la entrega a partir del 1 de noviembre? ¿O ellos pueden pedir más tiempo por la cantidad de gente que trabaja allí? No, la fecha de vencimiento de la concesión es clara, digamos, y está estipulada en los convenios que se hicieron en su momento, pero además no es que ellos se están enterando hoy por la conferencia de prensa, lo debería decir Gustavo porque es el que lleva adelante esto, pero vienen de meses de conversación, y ellos esa fecha la tienen en mente hace ya muchos años, como hace 5 años atrás tuvieron en mente la fecha de la renovación. No sé, Gustavo, si querés contar algo más de eso. Sí, sí, en su momento fueron 10 años la concesión, con una cláusula de extensión de 5 años más, bueno, se hizo uso de esa cláusula, y hoy, como bien dice Marisa, el 31 de octubre es Bence, nosotros venimos charlando con ellos de hace rato, bueno, esta información se le ha planteado ya en su momento de hace rato, y bueno, el 31 de octubre tienen que entregar, digamos, administrativamente. ¿Y quién estaría a cargo del lugar? No, eso lo vamos a ir definiendo en los próximos meses, armando el equipo de trabajo que vamos a estar llevando adelante, y igualmente, vuelvo a repetir, y armar una mesa consultiva con todos los sectores turísticos de la ciudad para poder diagramar y planificar también acciones y el rumbo que vamos a tomar. En un momento de la pregunta mencionás a los empleados y a la gente que trabaja ahí, para nosotros son gente absolutamente importante porque son los que saben cómo funcionan las termas, o sea, son los que saben desde cómo se prende una bomba, cómo se limpia una pileta, el circuito, los horarios, o sea, hay un material humano muy valioso, ahí adentro, y Gustavo creo que lo mencionó así por encima cuando arrancó, pero nosotros vamos a contemplar eso y vamos a ver quiénes pueden ser incorporados al trabajo dentro del municipio o a quiénes nosotros podremos eventualmente contratar como Estado Municipal para la prestación de un servicio que ellos saben y que conocen a partir de la experiencia, porque tampoco es que, digo, no hay licenciados en termas que uno pueda venir a traer y van a saber cómo funcionan las termas de San José, así que obviamente que los empleados están dentro de esta conversación que Gustavo viene teniendo. Haciendo proyecciones de flujo, ese sería un ingreso muy positivo para la ciudad, un crecimiento importante en la parte turística también. Sí, sin duda que sí, sin duda que el crecimiento económico, digamos, la rentabilidad económica está, obviamente que el funcionamiento genera un gasto, pero nosotros venimos manejando y haciendo análisis de costos y de números con todo el equipo económico y por eso también es que tomamos parte de esta decisión porque entendemos que va a ser un beneficio para la comunidad, no solamente para el sector turístico, sino para el desarrollo de infraestructura de la comunidad porque dentro de uno de los puntos que vamos a estar enviando en ese proyecto de ordenanza del consejo, es que un porcentaje de esos recaudados se destine a la inversión en lo que tiene que ver en materia de obra pública. Así que eso es importantísimo también para la ciudad y como decía Marisa, muchas veces los sanjosesinos no tomamos dimensión de la importancia y el desarrollo que tiene nuestro complejo termal. De hecho hay mucha gente de San José que no conoce las termas. Al ser municipal no significa que mañana van a ser gratis, sino que nosotros tenemos una visión comercial sobre eso, pero sí que va a estar dada la posibilidad para que todos puedan llegar y puedan disfrutar de las mismas y también que la ciudad se pueda ver beneficiada con lo que tiene que ver con el recurso económico.